Bárcena lleva varios años recorriendo el municipio de Piedecuesta en el rebusque, tras sufrir una discapacidad física. No obstante, durante los últimos meses, su movilidad se ha visto mermada por la falta de una silla de ruedas adecuada, ya que una eléctrica que le permitía unos mejores y rápidos desplazamientos experimentó un daño en el motor que la impulsa. Yo tengo la silla de ruedas, lo que pasa es que se me dañó la batería y se me dañó el cargador de la silla. Entonces, a ver si por medio de ustedes me colaborarían para yo arreglar mi silla, que es que en esta que tengo ya me duelen mucho los brazos para caminar. Entonces quiero la silla, que ustedes me colaboran con la silla. La ayudita, mejor dicho, la batería y la silla del cargador, que eso es lo que me está haciendo falta. ¿Y para su movilidad actualmente cómo hace? Muy difícil. Sí, pues tengo esta, pero ya me canso mucho, ya vengo mucho los brazos, me duele mucho para caminar. Ya con 16 años que tengo, ya justo ganarme una silla de motor. Este humilde hombre con discapacidad física espera que personas e instituciones de buen corazón se solidaricen con su causa y espera que le donen un aporte económico para conseguir los repuestos que requiere su silla de ruedas.